Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo activar un menú contextual de Windows 10 en tu computadora Windows 11. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Windows 11 es la versión más reciente del sistema operativo de Microsoft, el cual tiene muchas mejoras en cuanto a diseño y a funcionabilidad. Sin embargo, muchos usuarios siguen prefiriendo usar Windows 10 debido a que están más familiarizados con su interfaz y se les hace más sencillo utilizarla para realizar las acciones que desean. Si eres uno de ellos pero tu PC se ha actualizado a Windows 11, déjame decirte que tienes la posibilidad de activar el menú contextual de Windows 10, lo que es excelente para aquellas personas que les gusta la apariencia de esta versión. Si no sabes qué pasos hay que hacer para habilitarlo, estás de suerte, ya que a continuación voy a explicarte el procedimiento que debes realizar para que puedas activar el menú contextual antiguo en Windows 11. Para empezar, lo primero que tienes que hacer es pulsar las teclas Windows más R. Al momento de que se abra la ventana a ejecutar, tienes que escribir REGEDIT. Una vez lo hagas, presiona sobre Enter y aceptas los permisos que te solicita e inmediatamente aparecerá un nuevo apartado en pantalla. Estando acá vas a desplegar los directorios llamados HK Current User y luego entras en Software para que aparezcan estas otras carpetas, entre las cuales debes desplegar la que se llama Clases. En esta enorme lista vas a buscar aquella que diga CLSID y pulsas con el clic derecho sobre ella para que se reflejen nuevas opciones. Debes ubicarte encima de nuevo y seleccionas Clave. Hecho esto, lo siguiente que tienes que hacer es pegar esta clave que ves en pantalla en la que recién se creó. Para esto haces clic derecho sobre ella y tocas en Cambiar Nombre y pégala o escríbela. Terminados estos pasos, ahora presionas con el botón derecho sobre la clave nueva que has creado y ubícate en Nuevo y seleccionas Clave para que en este caso coloques como nombre ImprovServer32. Para finalizar, pulsa sobre Predeterminado y verifica que el campo o información del valor esté vacío. Si esto está así, entonces tocas a Aceptar y cierras esta ventana y reinicias tu ordenador para que los cambios realizados se apliquen. Cuando ingreses nuevamente a tu ordenador, haz clic derecho sobre un espacio vacío del escritorio en una carpeta para que veas que el menú contextual de Windows 10 ahora aparece y no el moderno de la reciente versión del sistema operativo Windows 11. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.